La verdad, no podíamos haber corrido un menor ciclo para terminar esta gira. No, 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 no. Y bueno, vamos a irnos un poquito más suavecito. Espero que ustedes entiendan este sentimiento. Para decirte que tengo, tengo una estría que no descansa, tengo mucha curiosidad. Y aunque la paz está bien cara, no veo cómo saltar. Y ya sé que en todo miedo, estoy de un deseo. Y ya sé que en todo miedo, y más así más soñé hoy. Cuando muy de cerca detengo, en el silencio. Y a poco muy inquieto, atacando algo por invierno. Y ya sé que en todo miedo, en el silencio. Y ya sé que en todo miedo, en todo miedo, en todo miedo. ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¿Cuánto es que viva, si no se intenta, de hacer cuantas veces? ¡Gracias! ¡Gracias!